¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Dime! Pensando en una separación Haciendo mil historias todas sin solución Pero no encuentro razón ¿Por qué frenas nuestro amor? No entiendo ni una sola palabra Fueron muchas ofensas Creo que no debiste ir al altar Hoy tu adiós me causa pena ¿A dónde vas, mi flor? Lo que tanto amor te he brindado Y hoy deseas marcharte Sin dudas dejándome herida Que va a destrozarme Pero ni modo si así lo has querido No encuentro elección ¿A dónde irás, amor? Mi corazón Mi corazón que en las buenas y malas Siempre ha sido tuyo Ahora que me rega en mis flores Todas las mañanas Pero ni modo si así lo has querido Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Dímelo Soneros de la juventud Yo no sé dónde tú vas Ya lo comenta todo el mundo Que ayer te vieron bailando ¿Dónde tú te metes, mamá? Estaba en el floridita Estaba en el floridita Con un personaje extraño Yo no sé dónde tú vas Tengo dinero Pero traigo mucho ayer ¿Dónde tú te metes, mamá? Yo quiero caminar Y calentar la vanaja Yo no sé dónde tú vas Yo no sé Y ya no me interesa ¿Dónde tú te metes, mamá? ¡Acelera! Yo no sé dónde tú vas Tú estás metida en cosas Que no son buenas ¿A dónde vas, mi amor? Y se le sigue De la madrugada entera ¿A dónde vas, mi amor? Pero qué mal te salió Oye, la niña está Muerta en la carretera Ahí na' más